Olímpica Mucha atención de acuerdo a la información recibida en la tarde del día anterior fue asesinado un joven en el barrio Alberto Saidi cerca al corregimiento de Martínez en jurisdicción de Cereté La víctima fue identificada como Andrés Estrada quien se encontraba con otras personas en una casa del sector antes mencionado Hasta el lugar llegaron dos sujetos en una motocicleta Bolser y le dispararon en varias ocasiones La hoy víctima murió en el acto Los dos compañeros al ver lo sucedido emprendieron la huida mientras que los dos sicarios partieron rumbo a Cereté Las 6 de la mañana, 17 minutos y en otras noticias En San Pelayo Olímpica Otro accidente de tránsito Músico, esta vez fue el involucrado En menos de 48 horas un nuevo accidente de tránsito en el corregimiento de Pelayito en la vía que de San Pelayo conduce a Cereté cobró una nueva vida Esta vez la del motociclista Liván Osorio Durango de 25 años de edad y quien era muy conocido en San Pelayo en la calle de Los Plaza por ser miembro de un grupo de pitos y tambores de esta localidad La causa de este siniestro sería por exceso de velocidad Al parecer chocó contra una baranda ubicada a un costado de la vía El fuerte impacto le causó la muerte instantáneamente Como el accidente fue a luz del día de ayer la trágica noticia se regó en San Pelayo Y al poco rato llegaron al lugar del siniestro familiares del joven músico Cabe recordar que en ese mismo sector perdió la vida el día domingo en horas de la noche Ender José Ballestero González, locutor seretiano La víctima fue arrollada por una tractomula cuando él se desplazaba en una motocicleta Son las 6 en la mañana, 18 minutos 6 en la mañana, 18 minutos Olímpica Estéreo Informa Asesinado un joven en el barrio Alberto Saimi cerca del corregimiento de Martínez en Cereté También hablamos a esta hora de la mañana de la captura de un sujeto Que de acuerdo a la información entregada por las autoridades Fue integrante o era integrante del ELN señalado de quemar vehículos en la vía Medellín En un operativo en conjunto entre la policía y el ejército Se logró en las últimas horas la captura de Alia Fernay Señalado de ser el tercer comandante de la compañía aéros de Tarazá del ELN De acuerdo con las autoridades, el sujeto sería responsable de la quema de 6 mulas y 2 buses En jurisdicción del corregimiento de Puerto Valdivia el pasado 17 de junio En la vía que de Medellín conduce a la costa norte colombiana Este sujeto también participó en la quema del peaje de los Llanos de Cuiva El 24 del mismo mes donde perdió la vida un funcionario de INVIA El sujeto fue cobijado con medida de aseguramiento en un centro carcelario Las 6 de la mañana, 20 minutos Ahora nos vamos a Montelíbano, mucha atención Olímpica Dos muertes extrañas Familiares de Heraldo Rafael Olivero García El hombre que encontraron muerto en avanzado estado de descomposición en zona enmontada del barrio Pindo en Montelíbano Le exigen a las autoridades adelantar una investigación exhaustiva Para poder esclarecer las causas reales de su deceso Que se esclarezca esta situación Y que se llegue al fondo de si fue asesinado o se trata de algo accidental Como familia solicitamos un reporte real Y que se investigue para saber la causa de su muerte pidió un primo de Heraldo Rafael Se conoció que Olivero García departía en un establecimiento público el 4 de septiembre Y en horas de la madrugada del domingo 5 lo vieron en compañía de unos amigos Y luego salió del lugar en su moto y ellos en sus vehículos Desde ese día no volvieron a saber de su ser querido El otro hecho en el municipio de San Andrés de Sotavento Donde reposa el cuerpo sin vida de Gustavo Humanes Quien fue encontrado muerto en el corregimiento de Pueblito Aunque se desconocen hasta el momento las causas reales de su muerte Trascendió que Humanes tendría balazos en su cuerpo Las 6 en la mañana 21 minutos son las 6 en la mañana 21 Olímpica Estéreo informa Olímpica Capturada a una mujer por el delito de receptación En la realización de planes de control y registro mediante solicitud antecedentes Realizados en la calle 22 del barrio La Pradera en la ciudad de Montería Se le solicitó los antecedentes a una motocicleta bingui color blanco y rojo La cual figura con antecedente positivo de hurto en Soledad Departamento del Atlántico De inmediato se le leen los derechos como persona capturada a la conductora de la misma Por el delito de receptación Posteriormente fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación Las 6 de la mañana 21 minutos y en otras noticias Les contamos en temprano es más bacano Mucha atención en el Departamento de Córdoba Olímpica Los nuevos reportes de COVID-19 A la fecha de este martes 14 de septiembre Habla de 9 contagios el día martes En su informe diario el Ministerio de Salud y Protección Social confirmó Para el Departamento de Córdoba este martes 9 nuevos contagios de COVID-19 Cifra que da cuenta de la notable disminución de la criticidad y mortalidad En parte gracias a la vacunación masiva que se ha llevado a cabo en todo el departamento Además señala la autoridad sanitaria que en este departamento falleció una persona más Por causas asociadas a la enfermedad en el municipio de Sahagún Se trataría de un joven o una joven mujer de 26 años con antecedentes de enfermedad renal Con este reporte los contagios por COVID-19 en Córdoba a lo largo de la pandemia Ascienden a 103.513 casos Son las 6 en la mañana 22 minutos 6 en la mañana 22 minutos Olímpica Estéreo Informa Olímpica Un accidente de tránsito ocurrió en el barrio La Castellana de la ciudad de Montería En la tarde del día anterior De acuerdo con la información Una camioneta de marca Prado se estrelló contra una vivienda El accidente se registró al mediodía de ayer martes 14 de septiembre Se conoció que quien iba manejando el vehículo accidentado era un muchacho de un lavadero Quien le llevaba el carro al dueño Tremendo lío El conductor al parecer perdió el control del automotor y terminó estrellándose con una casa Afortunadamente el cuarto estaba vacío donde se estrelló la vivienda Estaba desocupado debido a que le estaban haciendo algunas adecuaciones Un conductor que pasaba por el lugar nos narró lo sucedido de la siguiente forma Carrera 10 entre 61 Entre 61 A y 61 B Se golpeó contra esta camioneta Y la otra quedó allá adentro Ahora mismo A las 1 y 11 minutos 6 de la mañana 24 minutos son las 6 de la mañana 24 minutos en Olímpica Estéreo En otras noticias les contamos en Sahagún Mucha atención Olímpica Capturan a hombre cuando levantaba a trompadas a su pareja en Sahagún Autoridades capturaron a un hombre de 29 años cuando agredía físicamente a su compañera sentimental hasta dejarla tendida en el piso Al mejor estilo de riñas de boxeo Esto fue en la zona rural del municipio de Sahagún En desarrollo de actividades de patrullaje uniformados del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes Realizaron la aprehensión de esta persona por el delito de violencia intrafamiliar Trascendió que el hombre que fue sorprendido golpeando a su pareja sentimental Fue dejado a disposición de la Fiscalía de Turno Uri del municipio de Sahagún Son las 6 de la mañana 24 minutos 6 de la mañana 24 minutos Olímpica Estéreo Informa Olímpica Capturado por daño en bien ajeno en el municipio de Valencia, departamento de Córdoba Unidades adscritas al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes Logró en las últimas horas la captura de un hombre de 27 años de edad por el delito de daño en bien ajeno De acuerdo a la información, el procedimiento policial se llevó a cabo en el barrio La Cruz del municipio de Valencia Allí, los uniformados sorprendieron al sujeto causándole daños en los electrodomésticos De su excompañera sentimental, al parecer por una situación de celos Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación También, en el municipio de Planeta Rica, uniformados adscritos a la seccional de transportes y tránsito del Departamento de Policía de Córdoba En desarrollo de actividades de control en la vía Planeta Rica-Sincelejo Realizaron la captura de un hombre de 52 años de edad por el delito de fraude a resolución El sujeto fue sorprendido movilizándose en una motocicleta con su licencia de conducción suspendida Por lo que fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno Unidad de Reacción Inmediata del municipio de Planeta Rica En el municipio de Sagún fue capturada una persona por violencia intrafamiliar En desarrollo de actividades de patrullaje en la zona rural del municipio de Sagún Uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes Realizaron la captura de un hombre de 29 años de edad por el delito de violencia intrafamiliar El sujeto fue sorprendido por los uniformados cuando agredía físicamente y verbalmente a su compañera sentimental Hasta dejarla atendida en el piso por lo que fue dejado a disposición de la Fiscalía En turno Unidad de Reacción Inmediata en el municipio de Sagún